¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en hoy estamos en Resident Evil 6, en nuestra 17ª parte, creo, y como siempre me acompaña mi colega Capino. ¡Hola! Y bueno, ahora nos tocaba la última campaña, que era la de Hacke y Cherry. Hacke, ¿no? Hacke se llama... ¡Aquí me pone Hacke! Hacke... Hacke A7. ¡No, por culo! Hacke o Cherry. ¿Quién llevaba la poloeléctrica? Una de mis llamas y las llamas Cherry, ¿no? Cherry. Y tiene también una pistola que va ráfaga. Ah, pero Cherry que lleva la poloeléctrica, ¿no? Sí. Y Hacke mete puñetazos topes, ¿no? Hacke va a puños... a manos desnudas, ¿eh? ¿Y qué armas tiene? Tiene la pistola del Cree. Venga. Comenzar el juego. Vamos a invitarle porque si no no encuentra la partida. Sean well. Es un juego de mercenarios. Hay que ver... Venga... Ya estoy quieto. Esto es todo lo que has hecho. Al final tú has elegido. Ya lo verás. Ya lo verás. Pequeño hijo de puta. No te lo haré. Y esta con Sharingan, ¿eh? Y ya está con Sharingan, ¿eh? Y ya está con Geki. Y ya está con Geki. Vamos a ver. Que invoca el Susano. la vitamina son paracetamol niño, no te enteras si, si te droga la cabeza un virus de tamol y estas esto también de hoja que hay que hacer un tono chute venga los picos, ¿sabes? está haciendo algo ya? es como un potenciador energético pero no siento nada sabes, entre tu y yo tendriamos que haber perdido mas pasta como vea eh mucha mas esto estaba en el contrato desde luego es un hijo de la mazana yo no se pero estoy dispuesto a negociar vamos a ver que es el pedo de su madre te has inyectado la dosis? se ha pegado un viaje de los buenos eh si quieres un chute tendras que pedírselo a la mujer de abajo ostia que le pasa a este? no hay duda tienes los anticuerpos muchas gracias espera que tu podrias ser la clara para salvar el mundo jake bullen primero me salvare me voy la da zancade zancade como si eres un power ranger me va a sudar tu para delante gilipollas no veas eh como empezar como un fucker como empezar como a quien manda a mi nago soy seri me la pela como ahi vale pistola tengo un porrazo eh ah pero tiene lo que son lo tiene lo de cuerpo a cuerpo déjalo cargado si dejas cargado y seleccionando objetivos vas corriendo pa' y le pegas una buena esta y si sigues encadenando golpes dándole al de disparar sabes? si en plan al de cuerpo a cuerpo sigue haciendo golpes mientras hay enemigos alrededor mola espérate un segundo obligado eh estoy mirando como es la chuga de este mola pero la chuga esa la chuga esa te la quina ah si? y eso? ya lo verás y pa'lante eso intento hey que desgraciado que desgraciado corre que esto quita un huevo de vida vale? y eso y eso es normal 5 quente en Péter no ahora todos los miembros de tu pelotón son llavón y tu vas vestido como ellos vamos tenemos que salir de aquí dale 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 puñetazo como hace siempre desde molao eh quente dao mira que tienes palomitas No te quedes ahí, no te llevas tiempo. ¡Muerto! ¡Me ataca! Ahí no hay 9, no hay 9 como en tiñe. Ahí te amo. Me vas a necesitar a tu. Una rocina. ¡Dios! Dijiste que no ibas a hacer el chiste. Si cogía a Sherry, no haría el chiste. Tengo a Jake. Ah, eso te da amnistía total, ¿no? ¡He nadao! ¡Hijo de puta! LOL Esto es un puto caos. ¡Buscaremos cobertura! ¡Debo sacarte de aquí sano y salvo! Tío, pa'lante, ¿eh? Pasa. Venga. Venga. Tú pa' adelante, ¿eh? No me acuerdo, niño, te calles. No quieras cometer el bidón. ¿Pero qué? Sí, sí. Venga. No estoy de ropa ni de ropa. Ropa anti-balas y todo. Alas, ya me he quedado sin pastillas. Ya se va. ¡Mi dosis! Vámonos. 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 Van aparte. Serán mil pavos cada una. Un colegado, ¿eh? Anda que es barato, ¿eh? ¿Qué te trae aquí? Tu sangre. Eres de la Cruz Roja. No, escucha. Esas cosas que nos atacaron han estado expuestas a un nuevo virus llamado virus C. De la misma cepa de la que acabas de inyectarte. No te ha afectado porque tienes los anticuerpos. ¡Nice! Estamos luchando contra un ataque global bioterrorista y necesitamos una vacuna ya mismo. ¿Entiendes lo que ocurre, Jake? Necesitamos tu sangre. ¡Jaque! Fue 500.000 la gota. Se lo está pensando bastante, ¿eh? Sí. 50 millones. ¡Nove! No es negociable. ¡Hijo de bulla! ¡Nuea, ¿eh? Por media litra. Por media litra. Este tío va a morir y se desangraba. Ya. Ya. ¿Por qué tanto abierto? Se va generando. Quita de ruido el micro. No puedo. Tengo que tener la ventana abierta para que se sequele. No jodas, tío. Quita de el micro. Serio, me están matando. Parece que no se esperaban. Tendremos que abrir los pasos tiros. Así es. Ya no hay elección. A ver, por favor. Sigue habiendo ruido por el lado. Queda otro. Si no... Mi señora madre... Si no... Protesta y nos planta. No... 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 No saltaba. Yo que sé. ¿Qué? ¡Toma! Ahí tiene. Patada de dragón. A ver si me va a gastar toda la puta munición el cabrón, ¿no? El hombre bolillo. Por cierto, la pateada del dragón es de Sheva, ¿sabes? No, no, no... Oye, ahí hay intonucciones por todos lados. Esa es su madre. Es verdad que viene mi hermano Me empiezan a ponerle un bozal. Vas a morir hoy. Yo por donde voy? Tú te buscas la vida. Claro, igual que tú te vas a buscar la cocina. Ay, me van a cerrar el canal. Sí. Más que algo que te voy a reportar yo, ¿sabes? El humor. Anda, ven por aquí, payaso. Miraré por donde piso. Venga, ahí, Tortuga Ninja. Casi, lo hemos planteado salvaje. Vikingo, 360 nos copes. Verás que anda que hay otro obleo. Mangekyo Charingen. Chidori. Mis pájaros. Al que no sepa la coña. Que van los vídeos, joder. Sí, que van los últimos capítulos de la campaña de Chris y Chris. Hay que colgar las fotos en Twitter, tío. Ah, no lo hago. Joder. Pa... ¿Paramos? La BSA ha dado con la orma de su papá. No lo sabes, estoy bien. La última vez que supe de mis clientes tenían un tanque al otro lado del río. Los BSA solo podrán salir de aquí en bolsas para capturar. Cuando me estás y tampoco. 我是 Zabllo. Ya esta. No nece. Es que estoy jugando desde Alaska, ¿sabes?, de mis vacaciones. Sí, Mario, venga. Alaska. Ay, los geox. Hostia, he pegado una paliza, tío. Corre por tu puta vida. Corre, parrones. No me vienes atrás. No soy uno de esos engendros dopados imbéciles. Venga ya, tío. Tocate la pinga. Sí, me cago. Ahora lanzan ya hasta... Sí, me cago. Tocate la pinga. Tocate la pinga. Ay, pero ¿qué hace? Tocate. A ver. Jake seguro que es el tipo que sigue el código Brothracky, ¿eh? Brothracky, te darán huevos. Pero que vea ahí que va adentrarnos. Se está poniendo muy guay. Deprisa. Por aquí. Es una locura. Deprisa. Es una locura. 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 Muy guay, dale. Sí, no, ya ha visto la explosión. Ups. Y ahora luchamos o... Son demasiados. Yo voto por huir. Corre. No vea. ¿Cómo he hecho ahí el 360 nos golpe? No. ¡Ey! ¡Brisa! Están disparando de la pared, ¿sabes? ¡Hostia! Muerto. ¡Ey! ¡Nada! ¡Astón! ¡Vale. Deja la midnight madera de Jesús. ¡Ey! ¡Been到! Electric rojo Slump! ¡AAAAAAAA! ¡Dis bro! ¡Guasen! ¡Yo sí! ¡N 건 balda! Que no veo Vamos, perdemos el tiempo Y que lo digas A ver De que lo han dado, eh Está el Blitz que lo ha fedeado ¿Qué le has dado? El Nemesis con peluca Blitz que lo ha fedeado, tío ¡CORRE! ¡CHUPAGRISE! ¡BOOM! ¡Gracias por avisar! Eh... Oh... Cuando absolves un alma en Dark Souls Pues sí Vale, prosigamos tu plan Grande Sherry por la luz Mejor para la supervivencia Ya me cuento ¡Es muy fuerte! ¡CORRE! ¡PILLA! ¡Gracias por la supervivencia! No me besaba Sigue correndo ¡Ya vamos! ¡Ya chica se va una! ¡Yosus! ¡Joey! este niño me ha andado jaque bueno te miro y de placo hola guapo que diantres es esa cosa para por aqui cosilla re hierba bueno te rasteo a ti me pregunto porque a pira siempre le toca el personaje que hace como de la mujer es decir el lanzado que lo eliges tu el otro si si el que tu lo eliges que no se que es que patear que algo oprime un segundo grado pausa si vale volvemos ah 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 Ya estoy Bueno Corte Ya estamos aquí Sigo esperando la puerta A este Creo que me voy a poner la acción de Hello Esta de Adel Se llamaba Adel Aquí hay puntos y tal Aquí hay más cosillas La de Hello Oh, hierba Hierba que te quiero Hierba Ahora sí que han sido apuntidos Todo apuntado 200 puntacos Ahí, aquí El que manda El que ha llegado El que ha dado el botón primero No Yo dejo el chiposado Dejo el chiposado Mira, podemos salir por allí Este sitio parece que vaya a derrumbarse Pediría una inspección de urbanismo Sí Hay que ver Hace más frío dentro que fuera Bueno Eh, maletín Muy a tope de Tope de Power Sí Vale Antes de ir Para donde hay que ir Vamos a coger el arma Ahí arriba Ah, hay el arma arriba Para meter No, hay que ver No, hay que ver No, hay que ver No, hay que ver Bueno, ¿A dónde estás? Yo busco una de carer Sacanera, sacar ¿Qué? 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 ¿Qué arma es? Ahora lo verá Muy chulo ¿Tú jejejeima? Casi Hum me ha parecido un fusero ELEPHANTE KILLER casi, ELEPHANTE KILLER era mucho es espectacular Y no se llamaba ELEPHANTE KILLER se llamaba CAÑÓN DE MANO No, la verdad tengo que usar el elefant killer Pero el tío de la tienda cuando lo ibas a comprar te decía ¿Pero qué eres eso? Para cazar elefantes Ah, ¿serio? Es el arma más potente del juego Es cuando debería ser un francotirador Bueno, venga Mierda, se me ha olvidado levantar Subir, no La escalera Me ha liado Especial La diléctrica Espera, te voy a poner la escalera Los diléctricos sois buenas persianas Tú no las entiendes, cállate Lo tuyo postureo ¿De dónde sabes? Hostia, ¿pero por qué te tiras? Guilipolles ¿Tú qué? Quédale ya, venga ¿Para usted que te vas a bajar con otra escalera? ¡Eh! ¡Deprisa! ¡Vale! ¡Eh! ¡No es un buen momento! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Lo mando! ¡Vamos! ¡Ahora no! ¿Sabes lo que dijo ella? ¿Puedo burundanga? ¿Qué? Que van a cerrar el canal ¡Venga! ¡Venga! Que ya está, hijo, no vea, la paciencia Te metes el elefón Quiero por donde amargan los pupinos, venga El conocimiento es poder, tío ¡Por aquí! Dios mío, me da miedo Suicidate si quieres, pero nunca dejes de vivir ¡Venga! ¡Venga, Sharingan! Hablando de Sharingan ¡Venga, Sharingan! ¡Susanon! ¡No creo que en el futuro ¡Pues habrá que convencerlo, ¿no? ¡Aaah! He dicho que era Bligna No a Alistar, ¿vale? ¡No te vas a llevar a Jake! ¡Qué susto! ¡Me usó el gancho, eh! ¡Espero que no te hayas olvidado de mis 50 millones! ¡Oh! ¡Pero si! ¡Se ha agachado a su normal, tú! ¡Si es que salimos de repente! ¡Me ha matado! ¡En plan! ¡Yo lo activo para el lado y de repente contra el ti se agacha! ¡Pero quieres esquivar su normal, tío! ¡Y no agacharte! ¿Qué te pasa, eh, cabrón? ¿Ya no eres tan valiente? ¡Ay! ¡Ay! ¡Encontra una hierba! ¡Está en el mismo hotel! ¡Para que aprendas, hijo de perra! ¡Para que me encontramos que se te da la mano, por favor! ¡Yo no! ¡Smokey, smokey! ¡El primero dura menos, ¿no? ¡Déjalo en un silencio! ¡Ah, no me acuerdo! ¡Ah, no me acuerdo! ¡Soy la última, ¿sabes? ¡Se ve! ¡Se encuentra más lleno! ¡Hace tres años pensé que iba a morir en las selvas de América del Sur! ¡El enemigo nos rodeó! ¡Para cuando lo vi, perdí a todo mi equipo! ¡Y perdí mi arma y la reclida! ¡Se me acercó uno con un cuchillo! ¡Pensaría que no vaya en pena gastar una sal! ¡Por qué me cuentas todo eso! ¡Porque morir acuchilladas es la peor muerte que hay! ¡Es una enfermedad! ¡Moder, que mal rollo! ¡No elegimos cómo morir! ¡Así es como me dice! ¡Bueno! ¡Es lo que aceptaste al elegir esa profesión! ¡Morir por dinero es una cosa! ¡Es mi elección! ¡Para que sí! ¡Para morir por nada! ¡Sí! ¡Es una rostra! ¡Así que, hijo, ¿me vas a contar qué era esa condenada MOL inmensa y por qué intentaba matarme? ¡Esa cosa es igual que los llavos! ¡Esto sí que da mal rollo, ¿vale? ¡Lo utiliza una orgánica contra esta llamada neoadrenal! ¡Mira, que había un problema! ¿O qué? ¡No, dos mil puntos! ¡Mira, los anticuerpos de tu sangre! ¡Y les da igual si estás vivo o muerto! ¡Me iba mejor como mercenario! ¡No pienso dejar que te pase nada! ¡No, no! ¡A mí no! ¡Sólo a mi sangre! ¡Mira, los aquí arriba! ¡Siempre que alguien afloje la pasta! ¡A mí, es verdad! ¡Los llevamos tres! ¡¿Qué es esto?! ¡Una rachita buena! ¡Ahí viene! ¡Por culo! ¡No! ¡Dejaremos de ser unos inútiles parados! ¿Eh? ¡Dejaremos de ser unos inútiles parados! ¡Jamás! Yo porque no me acuerdo ya antes, ya los tenía todos. ¡Sí! ¡Buenos días de lío! ¿Seri Birken? ¿Estuviste en Raccoon City? ¿Cómo sabes eso? Claire Espera, eres Chris Mi hermana me habló mucho de ti Chris, es un insurgente muy buscado Sí, es un mercenario Pero ahora está bajo la protección del gobierno No es una amenaza para la BSA Hazlo A menos que alguien me tague ¿Qué acabas de decir? Es lo mulo que tiene ¿Qué? Nada Centrar a equipo Alpha Los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la antillería antiaérea Elimínenla Equipo Alpha, recibida Registramos un objetivo grande en el radar Se dirige hacia ti Sufist Queda esto y Ito Pero No Fue 44 Ahí esta Pierce antes de aprender la técnica legítima Vale 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 Tu necesitas ayuda Igual tío Ese es mio chaval Tienes que bailar Ni dejen de baile Tienes que bailar Un poco a la voz No pudo pesado No torbooo Venga ahhhh Lo que hacen que utilizan un botón ¿Eh? El que cae le otorga, así que así. ¿No se muere? Joder. Vuelvo a donde están, ¿no? Estará bien, si quieres sobrevivir. Vuelvo a donde estar. No, no, no. ¿Que acaba de dispararme? Venga, ahí perfecto. Sufre. Animal enorme. Animal zombie enorme de mierda. Vamos. Venga, munición. Este no lo asimila. Cabrón. No lo asimila. No lo asimila. No lo asimila. No lo asimila. No se aburre, ¿sabes? Ya se ha roto. No se pone a distraerse en el trabajo. Se pone a mirar páginas web raras y tal. Sí, ¿no? No salen anuncios de viagra y cositas. No, ¿qué te gusta? No, a mí no. No lo asimila lo que vendo. Capa, 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 capa. Capa de tormenta. Capa de Chidori. Solo necesito un poco más. Ahora tengo, ahora tengo Linkyering. ¿Qué haces? ¡Cargas colocadas! ¡Atrás todos! ¡Qué haces! ¡Qué haces, qué haces! ¡Atrás, cada! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Otirin! Me ha dado un tiro. Se me ha dado congelado. La agravación. Un momento de ver si retoma. Ahora. Qué raro, me ha pasado con Alan Wake pero no me había cogerado el ordenador, solo ha sido, ahora ha sido a cargar No quiere hacerle el Kirin Si hay algún enemigo por aquí pero yo veo... Aquí hay uno, pero aquí dos Yo aquí falta ahora uno No sé, lo bueno está bien escondido No juego mucho Tío, no le doy tío La verdad es que pobre Chito, pobre Chito No, 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 no No, no, no Mira, yo se me gasto la 1 Chidori Deberíamos ir a defenderlo, no? Estaba farmeado Chino farm Será gilipollas Hostia, me están dando a pechar conciencia de mano por la cara A mi no! Chidori Me voy de pistola A ver Supongo que está poniendo cargas, pero yo no veo que las esté poniendo Esto que es Cómo se escaquea del trabajo Está saqueándolo, desde lejos Cargas colocadas, atrás todos Cuantos Y cuantos faltan? Un segundo Falta una cargama Buen trabajo, Alfa Que era una batería Cuando ya venía el Yabou Cuando ya venía este Si Es la que se nos escapó en el dos de corazones Alfa, preparaos para el combate No voy a darles de lejos, no? No, como que no hay que darles de lejos No hay que darles de lejos No No hay que darles de lejos 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 Eso es niño, eso es Y me voy Tanunke Tanunki Nada Espera ahora No creo que haya un Que esté un lejos Adiós Cuando ves a un enemigo Del mundo Estás chusando Y le ves bajo No, 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 no Ya sabes Ahí, eh, eh Como se le queda el bodi Otro tirón? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Au Jake ¿Por qué me matan Jake? Venga No, tengo los anticuerpos Pero si yo me voy a sacar Me ciego Me ciego Me ciego No, 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 no! Adiós Dios, no me que susto Jefe, tu eres Sherry Tú eres... ¡No! ¿Me has visto? No dices tu nombre, no te quieres. ¡No me quise susto! Me voy a tirar el coche y le voy a dar con esto de disparar el coche. Los peloteos lo revienta. ¡Bom! En la boca. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y el O sí! ¡Mil pájaros! ¡Mil pájaros! ¡Mil pájaros! ¡Mil pájaros! ¡Mil pájaros! ¡Estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas! ¡Me llevará un rato! ¡Dame unos minutos! ¡Mil pájaros! 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 Un buen viaje. ¿Se escucha lo típico de... ...ehhh... ...de... 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 ...que... ...de... ...sigue... Y le han hecho un tour down for one de manual Que no chica Se ha escuchado taquin Chao, come on Come on Si, ya, entiendo Si, lo haré saber Y? Hay trato? Te voy a hacer una polla Si, hay trato Que facil Si pis y le vamos que si Esto es una mierda Si, si, si Es un mercenario al fin y al cabo Empresa a empresa y tiro porque me toca Si Ese tipo de antes con el que tambien te llevas Te refieres a Chris? Ese mismo Chris Que pasa con el? Olvídalo Un celoso Chris tiene más Pero porque Chris tiene un cuerpo curtido en el gimnasio Si, en el Wistron Aquí hay munición y una de estas Que era Sprite Sprite y munición, verdad Bueno Y luego me voy a meter Y luego me voy a meter Dios mío Dios mío O sea, no sabéis delito Las leyes Tenemos que abatirlo a tiroso Nos estrellaremos No, 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 no No, no, no No, no, no Esa cosa persigue vosotros No Lo siento No quería poneros en peligro Una polla Es buena chavala Es por esto por lo que le pagan una pasta Se lo dice el pavo, verdad Me da igual, sabe Me da igual que puedo salir como una perra Flasho Es otro liado Cuidado Saltate al otro helicóptero Ah, claro, vamos a tocar el coche Bueno, coche Vamos a marchar Lleva aquí Ah, ole No salta ahora Uy, padre Que te hubiese chocado con la elite Bueno, y yo como me sobra Pues salto Venga ya Aquí todo el mundo puede cambiarse ahí Estamos open Eso sí, esto también Venga Nomás se saca una Kalin Ahí de la puta cara Hablando de Kalin Tope de flower Ahora hay que derribar los helicópteros A ver La Kalin del colega no es que sea una Que son tres, ¿vale? Cuando dispare Escóndete De arriba Los helicópteros De los lados ¿Vale? De los lados ¿Vale? De los lados Y cuando aparezcan los pisitos ¿Esto empieza a ser una locura? No está para mí No podremos aguantar más impactos Tenemos que disparar los misiles Tendría que haber leído La letra pequeña antes de apuntarme No lo digas Se venía súper rápido, tío Esa era la idea Búscate tu propio helicóptero, capullo ¡Dispare contra el temático! ¡Dispare contra el temático! Bueno, adiós Un ruso a los conocidos Mira, paracaídas Venga, voy a cogerlo Ahora tengo películas antigoamericanas Con final inesperador Sí Perdíos las montañas, ¿no? Sí Bueno, espero que os haya gustado Ya sabéis que siempre he sido más preciso que él Siempre, pero han matado el doble que tú casi Seguimos, o sea Recuerda, la cosa es la calidad, no la cantidad Ha disparado tres balas cortadas Ha venido de puta Bueno, muchas gracias por ver este vídeo Ya sabéis que tenéis las anteriores campañas En una lista de reproducción Y que también tenéis hoy mismo Porque eso también saldrá Saldrá después del reto Gamer Tenéis el reto Gamer en el que reto a Adán A otro juego que está muy bien Y él me reta a mí Y aún no siguen juegos Así que Te debéis que verlo Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta ahora Hasta pronto Y hasta luego Y hasta luego